¿Qué tal? Video tutorial número 44 del curso de Javascript. En anteriores video tutoriales hemos visto cómo podemos leer los atributos de un elemento usando el método GetAttribute. Pues hay un método relacionado que es el método SetAttribute que nos permite crear atributos para nodos y asignarles valores. Este método SetAttribute del que aquí ya vemos un ejemplo creado que ahora explicaremos toma dos argumentos que creo que ya tiene que estar claro. Uno es el atributo que va a ser añadido y el otro el valor que se le debe dar a ese atributo. Las posibilidades son enormes y muy variadas. En este ejemplo puedes ver cómo aquí tenemos creada una regla de estilo, una clase a la que hemos llamado DemoClass. Desde luego ya sabes que se puede añadir una clase como atributo dentro de un elemento HTML y es lo que hacemos aquí. En el cuerpo añadimos una cabecera H1 con un texto y un párrafo donde se explica lo que hay que hacer y un botón sobre el que hay que pulsar muy similar a otros que ya hemos creado. Cuando se pulse en el botón se ejecuta mi función que es lo que podemos ver aquí. Esta primera parte ya la conocemos DocumentGetElementsByTagName para que acceda a la cabecera H1 el index 0 con lo cual accede a HolaMundo. Y utilizamos SetAttribute para configurar su atributo class a el valor de DemoClass con lo cual se le aplica esta clase. Eso significa que cuando pulsemos sobre el botón HolaMundo pasará a ser de color rojo que es la propiedad que incluye DemoClass. Aquí estamos en el navegador y al pulsar observa como pasa a rojo. No tienes que tener ningún problema para, por ejemplo, desarrollar varios botones y que cambia distintos colores cuando se pulse sobre él de este modo tan sencillo. Aquí tenemos otro ejemplo. En el cuerpo tenemos un TagInput que es una entrada de texto. Pero recuerda que al mismo TagInput se le puede pasar un atributo que es el atributo TAI. Podemos indicar distintos tipos para elementos de entrada. Por ejemplo, Button. Esto significa, el resto del código ya tienes que entenderlo porque es muy similar a otros que utilizamos, accedemos mediante document getElementsByTagName a ese input y configuramos su atributo con el método que estamos viendo, SetAttribute. El primero, el atributo que es TYPE y el segundo que es el valor Button. Con lo cual al pulsar sobre un botón haremos que este campo de entrada de texto se convierta en otro botón. Aquí lo tenemos, se observa como este campo de entrada de texto, Input. Al pulsar en el botón se le pasa como atributo TYPE y se convierte en un botón. Ahí lo tenemos. Como aquí indica también Internet Explorer 8 y anteriores no admiten el uso de este método SetAttribute. Y un tercer ejemplo muy similar pero que una vez más puede tener unas utilidades muy interesantes. Vamos a convertir un texto que en un principio aparece solo como texto en un enlace. Como vemos lo tenemos dentro del tag A, un ancla, un ancho. Pero de momento, tal como esta, aparece simplemente como un texto. Lo que hacemos aquí, mediante el uso de SetAttribute, es configurar su atributo HRF a un enlace. Con lo cual ahora cuando pulsemos sobre el botón, convertimos este campo con un texto en un enlace de modo automático. De nuevo, podrías poner distintos botones que hicieran que el enlace que se cargue fuera distinto, por ejemplo. Aquí lo tenemos de nuevo en el navegador. Y observa como aquí simplemente aparece un texto, pero ahora al pulsar en el botón se convierte en un enlace totalmente funcional. Si pulsamos nos lleva a la página que indiquemos, como podemos ver.